La vida de un personaje que encontramos en la Biblia Un personaje que se llama Nahamán Se le reconoce como el general de Siria Puedes encontrar su historia en 2 de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 27 La historia de Nahamán, el general sirio, no tiene por protagonista a su persona, ni tampoco al profeta Eliseo Tiene por protagonista a Dios Muchos han pretendido ver en Nahamán la manifestación de una bondad innata De una libre voluntad para buscar a Dios Esto no es así Si ves el pasaje con atención Fue el mismo Dios quien por su previa elección usó a Nahamán para exaltarse y para mostrarse como el único que puede hacer el bien A quien quiere y como quiere y siempre en el contexto de Israel No es Nahamán el protagonista No es Eliseo Dios es el protagonista Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 Nahamán, general del ejército del rey de Siria Era varón grande delante de su señor Y lo tenía en alta estima Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria Nahamán, general del ejército del rey de Siria Dice la palabra Era varón grande delante de su señor Y lo tenía en alta estima Porque por medio de él había dado Jehová la salvación a Siria El nombre Nahamán era muy común en la de Siria de aquel tiempo En arameo significa afable, leal Acerca del hombre Nahamán podemos hacer cuatro apreciaciones En primer lugar era el comandante general del ejército de Siria En segundo lugar era varón grande Es decir, era un personaje de alta posición social Era destacado En tercer lugar el rey de Siria le tenía en alta estima Todo debido a las victorias militares que había conseguido Y en cuarto lugar Era un hombre valeroso en extremo Término que se usa en el Antiguo Testamento Tonto para un hombre de gran riqueza Como para un guerrero valeroso Hay referencias en Ruth, capítulo 2, versículo 1 Y en Jueces, capítulo 6, versículo 12 La palabra reconoce que fue Dios Quien dio salvación a Siria Es decir, le dio victorias militares a Siria Por medio de él Aquí vemos que la atribución del éxito militar de los sirios También sobre Israel Fue de parte de Dios Todo lo que ocurre Es debido al plan divino Era este hombre valeroso en extremo Pero leproso Aquí vemos por otra parte Acerca de la gran paradoja humana Naaman era muy valeroso Pero al mismo tiempo estaba enfermo Tenía la lepra Enfermedad que en esa época Era terrible en aquellos días No tenía cura Paradoja Porque siendo como era un hombre Muy preparado para su cometido Se veía cada vez más Imposibilitado Debilitado de realizar su función Por su enfermedad Así es el ser humano Tenemos un enorme potencial Pero al mismo tiempo Estamos limitados por el efecto de la caída ¿Recuerdas que en estos días en Escuela Bíblica Hemos hablado sobre La condición pecaminosa de Adán? A eso me refiero Tú y yo necesitamos a Dios Versículo 2 Y de Siria Habían salido bandas armadas Y habían llevado cautiva De la tierra de Israel A una muchacha La cual servía La mujer de Naaman Aquí vamos a ver Acerca de De los caminos de Dios No siempre son conforme A nuestros caminos No podemos entender A corto prazo Los planes de Dios De Siria Dice la palabra Habían salido bandas armadas Es decir Batallones del ejército sirio Comandados por Naaman Estos batallones Habían entrado en Israel Y habían conseguido Sus objetivos Obviamente Permitido por el Dios de Israel Esto último Era inconcebible Para la comprensión del judío Pero fue una realidad Lo acabamos de leer Por medio de Naaman Dios había dado victoria Al pueblo de Siria Un hecho es destacable De todo ello Y lo es Por los propósitos de Dios Habían llevado cautiva De la tierra de Israel A una muchacha La cual servía A la mujer de Naaman Esto me recuerda A la vida de José A modo de José Que acabó sirviendo La casa de Putifar Esa muchacha De la cual No se nos da su nombre Había sido injustamente apresada Había sido llevada cautiva Y comienza una historia Impresionante Cuyo único motivo Es dar la gloria a Dios Esa muchacha Habiendo sido raptada Seguramente junto a muchos más Acabó como sirvienta De la mujer Del protagonista humana De este relato Naaman ¿Fue casualidad? No Fue la obra de Dios Versículo 3 Esta muchacha Dijo a su señora Si rogase mi señora Al profeta Que está en Samaria Él lo sanaría De su lepra La chica sabía Que el profeta Eliseo Tenía vivienda en Samaria Lo puedes leer En el capítulo 6 Versículo 32 No sabemos Cómo lo sabía Pero así fue También sabía Que Eliseo Hacía milagros de Dios Lo que no entendemos Es por qué Le dijo a su señora Que el profeta Iba a sanar La lepra De su marido Sabiendo que Los israelitas Consideraban a los gentiles Como seres despreciables Y es obvio Que esa muchacha Fue inspirada Por el Dios de Israel Para exclamar Cómo lo hizo La prueba Cerca de lo inaceptable Del asunto Por parte de los judíos Lo vemos Por las mismas palabras De Jesús En Lucas capítulo 4 Muchos leprosos Habían Israel En tiempo del profeta Eliseo Pero ninguno de ellos Fue limpiado Sino Naaman el sirio Al oír estas cosas Todos en la sinagoga Se llenaron de ira Versículo 4 Entrando Naaman A su señor Le relató Todo lo que había sucedido Y le dijo Así y así Ha dicho Una muchacha Que es de la tierra De Israel Es decir Que prosperó El mensaje De la muchacha No cayó En saco roto Yo me imagino Que esa mujer La esposa de Naaman Y el mismo Naaman Habían probado todo Al tener una alta posición Habrían probado Con médicos Pues Vete a saber Si hechiceros Con brujos No lo sabemos Seguramente había probado Todo para recibir Esa sanidad Para que esa lepra Desapareciera Y viene la muchacha Y le da el mensaje Y esta mujer No deja que ese mensaje Se caiga en saco roto Sino que se lo Relata a su esposo Es evidente Que cuando existe Una necesidad Apremiante Todos los posibles recursos Son completados Se hace De la necesidad Una virtud Versículo 5 Y le dijo El rey de Siria Anda ve Y yo enviaré Cartas al rey de Israel Salió pues Él llevando consigo Diez talentos de plata Y seis mil piezas De oro Y diez mudas De vestidos Este era el protocolo Era el conducto Reglamentario Naamán fue a su rey Le pidió permiso Para ir No solo a Israel Sino para ir A la presencia De Jorán Que era su rey En esa época Esto implicaba Un salto cuantitativo Ya que las relaciones Entre Israel y Siria No eran las mejores Ni mucho menos Por tanto El rey de Siria Aún Y costándole Anda ve Dice la palabra En esta traducción Por no defraudar A su mejor servidor Le iba a facilitar Ese propósito Preparó las cartas De índole diplomático Cartas pertinentes Amán también preparó Presentes para Jorán 340 kilos de plata 68 kilos de oro Además de los vestidos Que eran objetos De gran aprecio Tuvo que ser algo de Dios El que Amán hiciera caso A esa sirvienta De las muchas que tenía Ya que de otro modo Jamás hubiera dado un paso En esa dirección También es interesante Ver que Amán Aún y sabiendo Que el propósito Era ir a ver al profeta Fuera a ver al rey de Israel No creo que fuera Por ninguna cuestión De respeto O consideración Hacia el rey Necesariamente Sino que En ello también Vemos un propósito De Dios Perfectamente Amán podría haber Localizado a Eliseo Entrando de incógnito En Samaria Versículo 6 Tomó también cartas Para el rey de Israel Que decían así Cuando lleguen a ti Estas cartas Sabe por ellas Que yo te envío a ti A mi siervo Unos parientes Dice que tiene que ir allí Para que le sane De la lepra El profeta Y llegados a este punto Hay varias cosas Que hay que señalar En primer lugar Que el rey de Siria Aprovechó la coyuntura Para poner en aprieto Al rey de Israel El segundo punto El segundo punto Es que el rey de Siria Era un perfecto Ignorante Y lo que le transmitió A su homólogo Era exactamente Lo que esperaba De él Y por último El último punto Estaba tan desesperado Por la sanidad De su amigo Y siervo Que confiaba En cualquier cosa Como la de pensar Que el rey de Israel Tenía ese poder De sanar Y que lo iba a hacer Yo me decanto Por la segunda Que el rey de Siria Era un perfecto Ignorante Y lo que le transmitió A su homólogo Era exactamente Lo que esperaba De él Pero el rey de Israel Pensó en la primera ¿Cuál ha sido la primera? Que el rey de Siria Aprovechó la coyuntura Para poner en aprieto Al rey de Israel Porque como iba Ese hombre A sanarle para alguien Versículo 7 Luego que el rey de Israel Leyó las cartas Rasgó sus vestidos Y dijo Soy yo Dios Que mate y dé vida Para que este envíe a mí A que sane un hombre De su lepra Considerad ahora Y ved como busca ocasión Contra mí Sabemos que Jorán Era un hombre mal pensado Por aquello de Piensa mal Y acertarás ¿Verdad? Famoso refrán Tanto fue así Que rasgó sus vestidos Esta era una acción De aflicción De dolor Y hasta desesperación Me atrevo a decir Era que Jorán Entró en pánico Tal era el miedo Que tenía a los sirios Y a su rey Es el típico temor De muchos creyentes Entre comillas Que se ven Con pocas fuerzas O se ven Tan débiles en sí Que a veces No ven la grandeza De Dios En sus vidas ¿Te ha pasado esto Alguna vez? Que te consideras Inferior O que has dicho Yo no valgo para nada Cuando tú tienes Un enorme potencial Y el Señor Te ha escogido Para grandes propósitos Así le pasó a Jorán Llegó a creer Que de una manera literal El sirio esperaba Que él pudiera sanar Y nada menos Que al general Del ejército de Siria Por tanto Llegó a creer Que todo era una excusa De parte del sirio Para provocar Una guerra Versículo 8 Cuando Eliseo El varón de Dios Oyó que el rey de Israel Había rasgado sus vestidos Envió a decir al rey ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí Y sabrá que hay profeta en Israel Eliseo comprendió bien Entendió que aunque Equivocadamente Era él a quien buscaba El rey sirio Ahí estaba la gran diferencia Entre el que es verdadero creyente Del que no lo es El primero destierne El segundo no puede discernir Cuando Eliseo Dice la palabra El varón de Dios Oyó que el rey de Israel Había rasgado sus vestidos Yo entiendo que aquí Eliseo aparece En el momento justo Dios interviene Cuando es su voluntad En el momento De desesperación humana Ahí interviene Dios Envió a decir al rey ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Pregunta retórica Esta pregunta A mí me da a entender dos cosas La ineptitud humana Mostrada por Jorán Y el poder de Dios Que iba a manifestarse A pesar De ser un inepto Venga ahora a mí Y sabrá que hay profeta En Israel Aquí vemos ya La intención del Señor Que él fuera exaltado En Israel Por haber levantado Un profeta Con forma a su corazón Eliseo Y vino Naamán Segunda de Reyes Capítulo 5 Versículo 9 en adelante Vino con su carro Y se paró A las puertas De la casa de Eliseo Entonces Eliseo Le envió un mensajero Diciendo Ve y lávate siete veces En el Jordán Y tu carne Se te restaurará Y serás limpio ¿Qué hizo Naamán? Versículo 11 Se fue enojado He aquí yo decía Para mí Saldrá el luego Y estando en pie Invocará el nombre De Jehová su Dios Y alzará su mano Y tocará el lugar Y sanará la lepra Habana y Farfá Ríos de Damasco No son mejores Que todas las aguas De Israel Hoy en día Vemos a A muchas personas Que esperan Así un milagro de Dios Que se abra el cielo Que descienda una luz Que les ciegue Como le pasó a Pablo Camino a Damasco Cuando el Señor Hace milagros Como Él quiere De las maneras Que tú ni te imaginas Versículo 9 Lo vuelvo a repetir Y vino Naamán Con sus caballos Con su carro Se paró a las puertas De la casa de Eliseo No nos narra la palabra Por qué y cómo Naamán Desistió en ir a ver Al rey Jorán Y en vez de eso Fue directamente A ver a Eliseo Pero así fue Llegó ante las mismas puertas De la casa de Eliseo En Samaria Y cómo llegó Lo acabamos de leer Llegó con sus caballos Y con su carro No llegó humilde No llegó manso Llegó en su carro Lo que en aquel entonces Implicaba poder Superioridad Me atrevo a decir Arrogancia Aquí vemos La determinación Arrogante de Naamán Y tú dices Pero cómo ¿Cómo piensas así? Pues en sus palabras En lo que estaba diciendo He aquí Yo decía Para mí Saldrá el luego Se había montado Una película Naamán Y luego empieza A comparar Habán y Farfar Ríos de Damasco No son mejores Que todas las aguas De Israel Arrogancia Se había hecho ya Su película A Naamán Y de repente Eliseo Por parte de Dios Le sorprende Aquí vemos La determinación Arrogante de Naamán Hombre curtido En mil batallas Sin miedo A ninguna emboscada Ningún posible ardiz De parte de sus enemigos Pero movido Por altivez Por prepotencia Eso es lo que Le caracterizaba Dios tenía Un propósito Para Naamán No solo Era sanarle De la lepra Lo curioso Es que Eliseo No recibe Personalmente A Naamán Versículo 10 Entonces Eliseo Le envió un mensajero Diciendo Ve y lávate Siete veces En el Jordán Y tu carne Será restaurada Y serás limpio Voy a visitar Al profeta Y me mandan A otro Qué triste Es cuando vas A visitar A tu pastor A tu líder Porque tienes Una necesidad Y ese líder Ese pastor Envía a otro Uno queda decepcionado ¿Verdad? Uno queda defraudado Oye Si vengo A visitarte A ti ¿Por qué Me recibo Otra persona? Entonces Eliseo Le envió Un mensajero En primer lugar Vemos que no fue Eliseo Quien salió Personalmente A recibir a Naamán Fue el mensajero Que le envió Esto no es un desprecio A Naamán Esto es una muestra De que Eliseo Obraba en el nombre De Dios Y como le había dicho A Jorán Venga ahora a mí Naamán Y sabrá que hay Profeta de Israel Versículo 8 Era Naamán Quien tenía que dar Ese paso de humillación Ante el representante De Dios Nunca recibiremos Nada de Dios Que una actitud De soberbia De exigencia Dios solo da gracia A los humildes Lo dice la palabra Esa prepotencia Típica de los grandes hombres Debía ser rota Habría más ocasiones Para el tal afecto Y hoy en día En nuestra sociedad Hoy en día Incluso en nuestras iglesias Hay una prepotencia De los pastores De los líderes Que se creen superiores Parece que van levitando ¿Verdad? Yo siempre pongo el ejemplo De los diferentes pastores No todos Pero he visto Vídeos En redes sociales En Youtube He visto vídeos De pastores Con una prepotencia Con una soberbia Con una actitud De creerse superiores A los demás En su manera De andar En su manera De vestir En su manera De predicar Esa prepotencia Es típica De entre comillas Grandes hombres Que debía ser rota Pero para la mentalidad Arrogante de Naamán Eso no fue De su gusto Evidentemente Ve y lávate Siete veces En el Jordán Y tu carne Se restaurará Y serás limpio No solo No salió Eliseo A recibirle personalmente No recibió Al gran general De Siria ¿Eh? No recibió Al gran Naamán Sino que Su mensajero Que no se sabe Quién fue Puede ser Giezi No lo sé Seguramente nadie Demasiado prominente Ni mucho menos Le da órdenes Órdenes Al gran general El general Era el que daba Las órdenes Pero aquí El mensajero De De Eliseo Es el que le da La orden De parte de Eliseo Por supuesto Así lo veía él Sin percatarse Que esas órdenes No venían de Eliseo Y menos aún Del mensajero Sino del dios Todopoderoso La orden fue Ve y lávate Siete veces En el Jordán La promesa fue Y tu carne Será restaurada Y serás limpia No solo Recibía la humillación De no recibirle Eliseo Directamente Sino que Da la orden Y la promesa Que para muchos Era inconcebible ¿Siete veces Me tengo que lavar En el Jordán? Pero es que Luego le dice Y tu carne Se restaurará Y serás limpio Versículo 11 Naaman se va enojado La reacción inmediata Del general Fue dar La vuelta Fue la de Irse No de cualquier manera Sino enojado Sintiéndose burlado Despechado Ofendido ¿Por qué se sentía Así Naaman? Muy fácil Porque él ya había Concebido de antemano Cómo debían ser las cosas Cómo debía ser El protocolo Cómo debía ser El procedimiento Para su sanidad Como ya te he dicho Se había montado Una película tremenda Naaman Vale Me va a recibir El profeta Va a hacer ahí Uno de sus Shows Se va a abrir el cielo Va a tocar Mi carne Y voy a ver El milagro Él no dudó De que el Dios de Israel Podía sanarle Simplemente no aceptó El procedimiento No entraba Dentro de Sus esquemas Así es el hombre Cuando intenta Juzgar los procedimientos De Dios Usando su mente natural Se equivoca siempre Esto le pasó Al joven rico Quería heredar La vida eterna Y Jesús le dice Mira Vende todo lo que tienes Y dale a los pobres Y sígueme Y dice la palabra Que se fue triste Porque tenía muchas posesiones Ese joven rico No pensaba que Jesús Le iba a decir eso Pensaba que le iba a decir Sí, sígueme Sígueme con tus posesiones Sígueme con todo lo que tienes Pero cuando Jesús Le da en la llaga Cuando le da en el asunto En la raíz del problema Cuando le muestra Cuál es el fallo que tiene Se va triste Así nos pasa muchas veces A nosotros Cuando una autoridad Nos confronta Nos exhorta Porque hemos fallado Nos dice las cosas Como son realmente Muchas veces nosotros En vez de aceptar La corrección Empezamos a murmurar Empezamos a criticar Nos vamos enojados Nos enfadamos Muchas veces Hay personas que dejan La congregación Que dejan el ministerio Por no aceptar la corrección Naaman se sentía importante En sí mismo Muy sobrado Muy prepotente Como algunos jugadores De fútbol Como algunos actores Como algunas personas De renombre Importantes John MacArthur Que le puedes escuchar De lunes a viernes A partir de las Siete De la mañana Reposición Siete de la tarde En España De hecho puedes encontrar Sus espacios también En Youtube A través de Radio Solidaria Esto es lo que dice John MacArthur Presta mucha atención Debido a su grandeza personal Su cuantioso don Sus cartas diplomáticas Naaman esperaba Una atención personal Para su necesidad Sin embargo Eliseo Ni siquiera salió A recibirlo En lugar de ello Envió sus instrucciones Para la curación Mediante un mensajero Naaman se encolerizó Porque esperaba Una ceremonia personal De sanidad De parte del mismo profeta Naaman creía Que merecía Un trato superior No tuvo Lo que se esperaba Él iba a recibir Algo muchísimo mejor Que jamás podría haber imaginado Y que por lo cual Iba a conocer Al verdadero Dios Y Dios siempre A quien ama Le disciplina Le corrige Aquí viene La contrapuesta De Naaman Habán y Farfar Ríos de Damasco ¿No son mejores Que todas las aguas De Israel? Si me lavar en ellos ¿No seré también limpio? Y se volvió Y se fue enojado El río Habana Y el río Farfar Actualmente llamado Varada El río Varada Es el principal río De Damasco Es la capital De Siria Nace en la cordillera Del Antíbano Y su curso Tiene una longitud De 84 kilómetros Tú puedes ver Los mapas Ves su nacimiento Pero también Ves su desembocadura Desemboca en el lago Utaibá Sus claras aguas Producen arboledas Huertos El río Farfar Corre al este Desde el monte Hermón Y pasa al sur De Damasco Dos ríos De aguas claras Que sobrepasan En calidad Las aguas del Jordán El río de Israel Eso es claro Pero eso es insuficiente Llegó a pensar Que esa sanidad Le vendría por bañarse Siete veces en el agua Mejor si esa agua Fuera una de sus ríos Farfar Y Habana Yo me lavo siete veces Pero mejor que sean Mis ríos Namán En su gentilidad Llegó a pensar Que la sanidad Era cosa de las aguas Pero antes Se convenció De que Eliseo Al invocar El nombre de Jehová Su dios Alzaría su mano Y tocaría el lugar Y sanaría la lepra Eso es lo que él pensaba La confusión de Namán Llegó a ser manifiesta Y en medio de esa confusión Se dejó de llevar Por su enojo Todavía no había llegado A comprender Que el método Para la sanidad No era lo importante En absoluto Sino la sumisión A la voluntad de Dios Y se volvió Y se fue enojado Esa fue la frustración De Namán Vemos que el resultado De no aceptar La dirección de Dios Por muy chocante Que pudiera parecernos Es el enojo Es dar la espalda En cambio La obediencia Y la sumisión A su voluntad Es la bendición Esto le pasó a Jonás Recibió Una orden De parte de Dios De predicar El arrepentimiento A Nínive Y qué hizo Se fue Desobedeció Intentó Esconderse En un barco Y a mí me gusta El pasaje De Jonás Porque yo lo puedo Aplicar a mi vida Si yo desobedezco A Dios Si yo desobedezco A la autoridad Voy a ir cayendo Voy a caer En picado Es lo que hizo Jonás Si tú lees el pasaje Dice que descendió A Jope Después de descender A Jope Descendió al camarote Del barco Donde estuvo dormido Y después El Señor Prepara un gran pez Y hace que descienda A las profundidades Del agua Y luego Descendió más aún Al vientre del pez Por desobedecer a Dios Lo que hacemos tú y yo Es descender Es caer en picado Eso es verdad No fue Eliseo El que trató De convencerle Ni siquiera Su mensajero ¿Sabes quiénes fueron? Los propios criados De Naamán Lo puedes leer En el versículo 13 y 14 Mas sus criados Se le acercaron Y labraron Diciendo Padre mío Si el profeta Te mandara Alguna gran cosa ¿No la harías? ¿Cuánto más? Diciéndote Lávate Y serás limpio Recibió el consejo De De sus mensajeros Vemos que Dios usa Al menos Al menos pensado Para transmitir Una verdad Al grande Al superior No fue Eliseo El que trató De convencerle Ni siquiera El mensajero De Eliseo Fueron los propios Criados de Naamán Que los criados Llamaran padre A su amo No era una cosa normal No era aceptable Solo podemos entender Que esos siervos Tenían un respeto Había un cariño Especial A Naamán Es decir Que Naamán Yo puedo entender Trataba bien A los que estaban Bajo su casa Si el profeta Te mandara Alguna gran cosa ¿No la harías? No solamente Le llamaban padre Sino que Le dirigieron A razonar Se requería No solo valentía Por parte de esos siervos Sino de una manifiesta Humildad Por parte del general Y no era normal Que en aquella sociedad Los siervos Se pusieran En cierto modo Por encima De sus amos Lo acabamos de leer De esta muchacha Cautiva de Israel Aconsejando A la esposa De Naamán Y aquí vemos A los siervos De Naamán Aconsejándole Que nadie tenga En poco Tu vida Tu ministerio Tu trabajo Naamán A pesar de ser El gran general Era también Lo suficientemente Humilde Como para poder Recibir Amonestaciones De parte De sus criados Eso es mano De Dios Lo que estaban Diciendo esos siervos Es que Eran testigos De que su amo Había estado Dispuesto hasta aquí Para hacer cualquier cosa Por difícil que fuera Para ser sanado Por eso mismo Y consecuentemente Podía estar más que dispuesto A hacer algo tan fácil Como lavarse En un río Vaya fama tenía El río Jordán Naamán deja El río Jordán Por los suelos Si tenemos mejores ríos O sea Vaya fama tenía El río Jordán Entiendo también Que había autoridad Para sanar Lo haría Si el que quería Ser sanado Le obedecía Sin cuestionar El método Consecuentemente Desobedecer Supondría Rechazar La sanidad Por la necedad Humana Se perdería La sanidad Pero por la obediencia Se iba a recibir En esas Estaba Naamán ¿Qué haría? Versículo 14 Entonces Naamán Desciende Se zambulle Siete veces En el Jordán Conforme a la palabra Del varón de Dios Y su carne Se volvió como la carne De un niño Y quedó limpio Ocurre el milagro Primeramente El de la obediencia De un gentil a Dios Cuando un hombre Obedece a Dios Esa es obra de Dios Eso es milagro de Dios La gloria es siempre Y solamente para Dios Y la orden del profeta Era la de zambullirse No una Siete veces Él no cuestionó eso Simplemente lo hizo Y el resultado Sanidad La obediencia a Dios Está por encima De la comprensión humana Y nunca esta última La podrá Ni la deberá cuestionar Para terminar La historia de Naamán Deriva hacia tres Hacia tres puntos Que también hay que Tenerlos en cuenta Había sido sanado Por obedecer Finalmente a Dios Por boca de Eliseo Y como derivación De ello Estas tres cosas Ocurrieron Reconocimiento de Naamán Al único Dios de Israel Codicia Manifestada De alguien muy cercano A Eliseo Giezi Con las posesiones Con los presentes Que le llevó Naamán A Eliseo Y la lepra de Naamán La lepra de Naamán Se pasó Al siervo de Eliseo A Giezi Naamán había sido Tocado por Dios No solo en los cernos Su lepra Sino también En el interior Y es que cuando el Señor Hace un milagro en tu vida Exterior Tú lo agradeces En el interior Y hay pasajes Donde Jesús A los que están enfermos Les dice Vete Tu fe Te ha sanado Tu fe Te ha salvado No me lo invento Lo dice la palabra No solo vas a recibir Sanidad física Sino vas a recibir Salvación Tu fe Te ha salvado A diferencia De aquellos nueve leprosos Que Cristo sanó Lucas 17 No volvieron Para agradecérselo No fuese el caso Del general sirio Tampoco del otro leproso Diez leprosos Reciben sanidad Uno Vuelve agradecido Los otros nueve se van El general recibe sanidad No se fue Y ya está Hubo agradecimiento Naaman y sus criados Recorrieron como unos 40 kilómetros Desde el río Hasta la casa del profeta No solo hubo un agradecimiento explícito Sino que hubo un reconocimiento claro He aquí Ahora conozco Que no hay Dios En toda la tierra Sino en Israel Es decir Que en ese momento Llegaba a entender Que había Un solo y verdadero Dios Era la evidencia Del milagro Que solo Dios puede hacer E hizo en su vida Esto es mano de Dios Como consecuencia de ello Naaman quiso agradecerle Al profeta Kiren Dándole presentes Versículo 16 Le quiso dar presentes Pero Eliseo lo rechazó Y aquí entra El siervo de Eliseo Giezi La codicia El afán por tener Aquí entra En escena Este personaje Giezi El criado Podíamos hablar de él La codicia ¿Verdad? El autoengaño La calumnia La usurpación La desobediencia Porque Eliseo lo rechazó Pero bien que Giezi A escondidas La codicia Conlleva una serie De pecados Que se van Hilando entre sí En el caso Que nos ocupa Estos son los que Se puede ver ¿No? Autoengaño Calumnia Deslealtad Blasfemia Usurpación Prevaricación Ocultación Porque Giezi Ocultó Los presentes La codicia De Giezi Le llevó A cometer Muchos pecados Y uno De los más Terribles Fue Sin duda El hacer Pasar Por mentiroso A Eliseo Giezi Estuvo a punto De destruir La obra De Dios Por medio De Eliseo Por eso El castigo Que recibió Llegó hasta Más allá De su propia Persona La misma Lepra Que tenía Anamán La recibió Él Y su Descendencia Hay un refrán Que dice La avaricia Rompe el saco Y el siervo De Eliseo Fue Avaricioso Y por causa De ese pecado Se trasladó A su descendencia Vemos el poder De Dios En la vida De Enamán General Valeroso Fuerte Leproso Pero se zambulle Siete veces En el peor río De todos En el río Jordán Obedece A las palabras Del profeta De Dios Y recibe Sanidad Al recibir Sanidad Reconoce Que hay Un Dios Quiere hacer Presentes A Eliseo Eliseo Lo rechaza Y esos Presentes ¿Qué pasa? Se los queda Giezi Su siervo En algún momento Hablaremos de Giezi En algún momento Hablaremos de la codicia De la avaricia Si quieres dejarnos Algún comentario Alguna reflexión Al respecto Puedes hacerlo 607 824 824 Déjanos un comentario También A través de este De este espacio En la caja de comentarios En Youtube O a través de Facebook Y si quieres aportarnos Algún otro personaje Para hablar Próximamente Con total libertad Lo puedes hacer ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.